Yo soy parrandero Me gusta gozar la vida sin hacérmela cansada Enemigos no conozco, amigos tengo en parvadas Este mundo no me asusta, siempre estoy en la jugada Esas emociones fuertes me gustan de corazón Alegre de nacimiento, amigo por tradición No me gusta hablar de más, nunca he sido fanfarrón Y un saludo a mi compa Enrique López De Meritito Arandas, Jalisco, compadre En las peleas de gallos les ha puesto los